Hoy la calle opina sobre la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a la isla de Lanzarote. Los inmigrantes, por el que puedan deportar, que lo vayan deportando, pero a Abascal también se le debería prohibir la entrada a Canarias. ¿Entiendes lo que quiero decir? No deberían de entrar en Canarias, porque ese hombre aquí es que no pinta nada. Yo creo que aquí nadie en esta isla le habrá votado vos. No sé cuántos votadores han tenido, pero yo creo que poco. Es que más, no sé qué pinta en política, simplemente. Es decir, un señor que salió montado en un caballo y se agrega, yo qué sé, Don Quijote en la mancha y la gente allí lo han votado un poquito y tal, y está un poco agresionando. Política como que no, me lo guardo para mí las opiniones, porque igual hay a quien le caiga bien, a quien le caiga mal, entonces me abstengo de comentarios. No me preocupa nada Abascal, ningunos políticos me preocupan. Lo que quiero es que las autoridades gobiernen bien, que no lo están haciendo bien, no valen para nada. Y después, luego de los temas de los inmigrantes, son seres humanos y hay que tratarlos bien. Quien tiene que arreglar el problema, tú ya sabes igual que yo quién son, son ellos. Espero que algún día vos no llegas a gobernar, porque si no, entonces ir al país, no sé qué vamos a hacer los españoles. Si ya con la izquierda andamos medio medio, ya si no entra la derecha o ultra derecha o extrema derecha, pues ya entonces ya nos vamos nosotros para Marruecos y emigramos nosotros o acabamos mal.